¿Quién vive la patria? ¿Quién te va a ir a la voz? ¿Quién vive sus hijos? Los americanos ¿Quién vive la patria? ¿Quién está paisanos? ¿Quién vive sus hijos? Los americanos Atención militares Me voy a mandar Al más al hombro Para ir a marchar Por el flanco derecho Paso regular Por el flanco derecho Paso regular Protección no es tierra Por la derecha Al menos los mayores Tendrán la meta El enemigo viene Abriendo meta El enemigo viene Abriendo meta Atención militares